¡Muy buenas! Bienvenidos un día más al canal. ¿Qué tal estáis? Espero que estéis todos genial. Y bueno, ¿qué vamos a traer hoy? Pues el partido de la jornada. Vale, el partido de la jornada, pero bueno, estamos a sábado. Yo ya estoy jugando este FUT Champions, pero bueno, es el partido de la jornada del FUT Champions pasado. Y como estáis viendo ahí en el título, me enfrentó a un suscriptor. ¿Y cómo sabes que te prestaste un suscriptor? Porque el suscriptor me mandó un mensaje en el cual me decía No me mandes a callar que soy suscriptor. La verdad que si me estás viendo, un abrazo enorme, un besazo enorme. En serio, mil gracias por mandarme. El mensaje me hizo, la verdad, que mucha ilusión. Además que me puso un mensaje. No lo quiero poner, o si lo pongo tapar el nombre, vale. Porque no quiero que se vea el nombre de usuario, de quién fue. Pero bueno, me mandó ese mensaje, me hizo mucha gracia. La verdad que me lo mandó, se rió. Y bueno, la verdad que se lo tomó bien. Yo, la verdad que, como ya dije en su día, casi nunca mando a callar. Casi nunca. Pero hay veces que según tú tengas el día, si tienes un día peor, un día mejor. Si según te hayan salido los partidos anteriores, que han sido raros o lo que sea. Bueno, total. Que el partido, no quiero decir cómo quedó el partido, pero bueno, iba extraño. Y bueno, yo mandé a callar al suscriptor y él me mandó un mensaje y me hizo muchísima gracia. En serio, me hizo muchísima gracia, me hizo muchísima ilusión. Además que, porque me lo dijo de una manera muy respetuosa, porque se podía haber enfadado. Pero bueno, en fin, me reconoció y me hizo muchísima ilusión. Así que, nada, si mañana va la cosa bien, haré directillo, vale, terminando el FUT Champions. No os voy a decir cómo voy. Hoy, ahora me pondré a jugar los siguientes partidos y mañana haremos directo, si todo va bien. Yo creo que sí, vale, lo haremos por la tarde, a las 3 y media, 4, más o menos después de comer. Y terminaremos FUT Champions, jugaremos 6 o 7 partidos terminando el FUT Champions. Así que, que nada, que os voy a dejar con el partido que mandé a callar al suscriptor. Así que, muchísimas gracias, un abrazo enorme, un besazo enorme y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. Bueno, 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 un partido más de FUT Champions. Como veis, aquí nos enfrentamos al hospitalet, que tiene ahí, él lleva una Santander con Hazard, con Suárez, con Walsh. Bueno, la verdad que mi equipo es bastante mejor, pero bueno, nos enfrentamos ahí a este suscriptor, que lo subimos después del partido. Bueno, veis ahí a Mbappé, que tiene ahí su primera ocasión y la lanza al lateral de la red. Bueno, la verdad que el partido, una vez viéndolo después, con perspectiva y tal, es bastante igualado. La verdad que sí que es bastante igualado. Los dos vamos a tener ocasiones y, en fin, yo voy a ir ahora tranquilamente con la calma. Voy a ir con Neymar. Y la verdad que se animar va bastante bien. Y fijaros, aquí yo decía que este era el primero, pero bueno, Ter Stegen sacáis la manopla del mundo y de la vida, como siempre. Todos los Ter Stegen nos tienen alargados. Porque Ter Stegen va genial en el juego, ya sea el de 90, el de 91. Todos van muy bien, yo tengo el normal, el de oro, brillante. Y no lo cambio porque creo que no merece la pena con respecto al otro, por la moneda, por la diferencia de moneda. Así que bueno, él va a tener esta pedazo de ocasión con Walsh y, como no, Ter Stegen nos salva también. Así que hemos tenido ahí más o menos los dos, varias ocasiones. Aquí el rival, bueno, en este caso el suscriptor, la tiene ahí con Suárez. Está haciendo ahí su jugadita. La verdad es que estamos muy igualados. Y bueno, yo decía, ya verás. Y aquí no marca porque el juego, yo supongo que él le dio a tirar. Pero bueno, ya sabéis que el juego es tan random que decide muchas veces no tirar a la primera. Es que ese era, o sea, eso era tirar y ya, y era gol. Pues decide que su jugador controle y nada, no tira la primera. Y nada, y esto es lo que va a pasar a la contra. Que voy yo ahí con este Neymar. Este Neymar, el de LMSO, ¿vale? El de 93. La verdad es que va súper bien. Cuando la conexión va bien, va súper fluido, va súper ágil. Es una delicia jugar con este Neymar. Así que yo estoy caracoleando, intentando buscar mi ocasión. Chuto con Neymar, no puedo marcar a la primera. Y bueno, marcamos ahí de rebote con este pedazo de bellete que es de 83 de rebote. Yo no he tenido todavía la ocasión. No he probado todavía el 27, ni de 85, ni de 86. Si este de 83 va bien, no me imagino ni cómo tienen que ir los demás. Yo me he comprado a Martial, ¿vale? Para este Fuchampio, para ponerlo de extremo. Bueno, es un poquito más barato que Benjadry. Bueno, como es que me quiero hacer otro equipito, bueno, por el final he comprado a Martial. Y bueno, aquí se acababa la primera parte y más o menos estaba súper igualado. 53% de posesión yo, el 47, 3 tiros a 5, o sea que todo muy igualado. Pero hasta el minuto 70 en la segunda parte, la verdad que no pasó nada. Estábamos ahí más o menos en el centro del campo. No hubo muchas ocasiones, ni de él ni mía. Así que bueno, en el minuto 72, él va a tener ahí su ocasión con Luis Suárez. Tira y decide Luis Suárez marcar este colapso. En ese momento, yo digo, pero qué es esto, por favor. Pero qué está pasando. En serio me enfade un montón porque tú ya en el minuto 73, 74 ya dices, bueno, tengo que aguantar aquí como sea, apretar los dientes y una victoria más, pues no. Bueno, por el minuto 73 o 74, te marca Luis Suárez este pedazo de gol por el palo de Tere Stegen, que siempre se hace paradones y esta vez no se la para. Bueno, pues yo ya ahí tenía la sangre bastante caliente. Pero bueno, es normal que, viéndolo con perspectiva, que Luis Suárez marca ese gol, porque lo veis ahí que tiene 92 de tiro. Así que, que no es nada del otro mundo. Yo diciendo, ya verás, minuto casi 80, ya verás cómo la lío, ya verás cómo me marca y perdemos el partido. Bueno, ahí guardió la tapa bastante bien y ya estaba respirando. Yo, a veces, cuando me marcan en el minuto 80 y eso ya pienso que me van a remontar el partido de poco súper nerviosa. Aquí hacemos una falta que la hace el juego, porque yo no le doy nada. Nada, pero... Hace la falta y como lo sepa tirar bien, ya verás que se viene la remontada en el 85 y tiene tiro de los pelos en serio. Así que, bueno, decide sacar en corto. Yo alguna vez también saco la falta en corto, pero bueno, le sale mal. Y, fijaos, la que lío yo ahí, él intenta despejar, porque no se dio cuenta, porque si se llega a dar cuenta, bueno, se hubiera supuesto a lo mejor el 2-1 y hubiera más perdió el partido. Pero bueno, al final empatamos y pues ya está, pues nos fuimos a la prórroga. En la prórroga, ¿qué pasa? Que el rival iba en plan más cauteloso. Yo también, en la prórroga, yo intento dar los pases seguros, tocar un poquito más atrás, porque yo creo que quien marque primero es el que se lleva el partido. Ahí, fijaos que Luis Suárez tira igual que en la primera parte. Es que tira prácticamente igual, un poquito más mejorado, pero así de calidad. Y esa, sin embargo, Terence, en vez de despejarla y tal, simplemente la coge. Es que es como muy rando. No sé, en fin, total, que tuvimos suerte ahí. Porque Luis Suárez con ese 92 de tiro lo podía haber colado. Y bueno, lo que os decía, ¿no? Que yo en la prórroga intento hacer los pases un poquito más seguros, más con calma, porque me da mucho que te marquen en la prórroga, porque no tienes casi margen de respuesta. Y como veis ahí, ese golito que marco con Ben Yedder de 83, la verdad que se tira bastante bien. Le chuto ahí con toda la fuerza de la vida. Y la marca, yo creo que Terence podría haber hecho un poquito más. Pero bueno, en fin, suerte para nosotros. Marcamos ahí con ese Ben Yedder de 53, que se tira aquí bastante bien. Chuto fuerte con su pierna buena. Como dije en la semana pasada que la pierna buena era de izquierda. No, la pierna buena es la derecha. Pero bueno, si tiene cinco piernas malas, pues nada, no hay que preocuparnos con este Ben Yedder. Y bueno, marcamos el 1 o 2, la verdad que estamos más tranquilos, pero bueno. En fin, a ver como al final, que no se me da muy bien, me pongo súper mal. De hecho, en la pérdida, sobre todo cuando voy ganando ahí en plan, va, tenemos que aguantar, tenemos que aguantar. Así que nada, él va a tener ahora la posesión. Y va a tener esta ocasión con Luis Suárez. Entonces, fijaos, tira ahí al primer palo, Interestelium otra vez, pues nos salva. En fin, hay pausa, o la segunda parte, y yo decido hacer cambios, ¿vale? Para meter velocidad. Entonces meto ahí a Zaja y quitamos a Dembele, que está ya más quemado que la pipa de un indio. Y metemos también a Royce, pero lo metemos a Royce por la banda, por el extremo izquierdo. Y ponemos a Mbappe ahí de delantero. Y en el mar lo seguimos dejando ahí de MCO. Así que nada, minuto 115, no pasa nada en la segunda parte de la prórroga. Yo estoy buscando ahí mi ocasión, porque él, fijaros, está súper arriba. Vale, y la vamos a tener ahí con Zaja. Le damos ahí doble triángulo para que pase el balón al hueco, pero un poquito elevado. Nos paramos ahí y fijaros que vamos a tener un poquito de suerte, porque ahí con Jordi Alba intenta controlársela, quizá Mbappe a la primera tira. Y bueno, de la rabia que tengo en plan de, puf, este partido, minuto 120, gol, vamos a ganar. Pues, sin venir a cuento, le mando a callar un poco. Fijaos que solo es un poco, pero bueno, en fin, sí, le mando a callar a este suscriptor. Y bueno, pues vamos a ganar el partido, que la verdad es que fue bastante igualado ya. No va a haber tiempo para más, yo ya me sacudo los nervios. Un partido más para la muchaca. Sabéis que me cuesta mucho ganar los partidos, así que cada partido cuenta. Y nada, pues ahí veis, ese 1-3, una victoria más y listo. Que nada, que espero que os haya gustado mucho este partido de la jornada, que si alguno de vosotros, pues, no sé, me enfrentáis a mí con que me ganéis, o yo gane o lo que sea, pues, bueno, está guay que me mandéis un mensajito. Laura, te conozco o lo que sea, soy suscriptor o te he visto jugar por YouTube o lo que sea. Así que nada, que un besazo enorme, un abrazo enorme para todos vosotros, y en especial para ese suscriptor que me mandó ese mensaje. Así que nada, que nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós!